¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a mi casa, a un nuevo video en mi canal de YouTube. Por aquí estoy con muchas foticos regadas porque hoy vamos a hacer el tag de las 15 fotos porque ustedes me lo han pedido y va a ser muy chévere porque les voy a hacer un recorrido por mi vida cronológicamente. Y es por esto que mi mamá me ayudó a escoger varias foticos mías, vamos a hacer 15 en total, para que ustedes puedan ver cómo era Laura Tobón y cómo fue creciendo poquito a poco. Entonces vamos a empezar con esta foto preciosa. Esta soy yo, recién nacida con mi mamá, estoy al lado de ella. Yo aquí tenía creo que un mesecito, no sé si ahí me estaba alimentando mi madre, no tengo ni idea, pero creo que no. Según mi mamá dice que yo comía mucho a esa mini edad, tragaba como una loca. Y fue como al año que dejé de tomar de mi madre, de su tetero. Me demoré bastante, era muy apegada a ella. Para que recuerden, nací el 5 de enero de 1990. Ahí en verdad tenía días, no tenía meses, días. ¡Siguiente foto! ¡Foto número 2! Aquí ya estoy un poquito más grande, tengo aquí como dos añitos. No sé si ustedes recuerdan que yo siempre digo que yo cuando chiquita vivía con la lengua así. ¿Por qué? Porque tengo la lengua demasiado larga. Y ahí se nota, siempre salgo con la lengua. Les voy a mostrar mi lengua, pero no se asusten. Parezco el cantante de Kiss. Bueno, aquí estoy en mi cunita, muy feliz, esperando a que mis papás me dieran más comidita con la lengua salida. ¡Siguiente foto! Otra foto mía, chiquitica, sacando la lengüita. Yo no sé por qué me encantaba sacar la lengua. En verdad yo la puedo meter, pero todo el tiempo así, muy chistoso. Hablaba lenguizopa, hablaba así, todo era así. Mami, ¿será que me puedes... Un poquito de... Todo era así, así, así. Hasta que me tuvieron que poner una enana que me enseñara a hablar. Porque mi lengua era demasiado larga y no me cabía en la boca. Ah, bueno, y aquí tengo un collar, una corona, un reloj gigante. Porque a mi hermana mayor, María Paula, que creo que ya ustedes la conocen por el tag de las hermanas. Allá le encantaba disfrazarme. Su hobby era disfrazarme y tomarme fotos. Yo era su juguetico, su muñequita. Siguiente foto. Aquí dice mayo del 91. Un añito, yo aprendiendo a gatear. ¿Y a gatear de qué? Detrás de la mica. Yo me acuerdo que me encantaba sentarme en la mica horas. Bueno, aquí estoy persiguiendo mi mica hermosa. Quiero que sepan que todas estas fotos me las ayudo a escoger mi mamá para mostrárselas a ustedes. Siguiente foto. Febrero del 93. ¡Yay! Aquí tenía tres añitos desde que soy chiquitica. Amo los micrófonos. Me encanta hacer show. Me acuerdo que mi mamá me decía que yo era muy social desde chiquitica. Que me encantaba saludar a todo el mundo cuando llegaba a los restaurantes, al club, a lo que fuera. Y que a mi papá le daba pena. Que él le daba demasiada pena. Y siempre me sacaba de las otras mesas porque yo no hacía más que hablarle a todo el mundo. Así, sin pena, sin nada. Entonces, en esta fotico, creo que estoy como en una piñata. Y yo me robé el teléfono. Me robé el micrófono. Lo único que tengo que decir es que odiaba como me peluquearon en esa época, que era el honguito, el típico honguito así, la coca, con la capula así gigante. Eso no me gustaba. Estaba, eso estaba terrible. El día que yo tenga hijos no les voy a hacer ese malo. Siguiente foto. Aquí estamos en 1999 y Laura Tobón le encantaba bailar. Y claro que sí, tenía mi barrigón varela. Yo en esa época estaba bien gordita, pero tratando de bailar, ahí estaba en Estados Unidos con mis vecinas. Las niñas eran unas finlandesas que bailaban espectacular y yo trataba ahí de copiármeles y de bailar estilo colombiano. Yo creo que la verdad es que yo nunca aprendí a bailar bien. Fue por esa transición que yo tuve. A los 10 años de mi vida me fui a vivir a Estados Unidos y ustedes saben que allá nadie baila. Y mis papás tampoco es que sean los trompos bailarines, entonces nadie me enseñó. Que aprendí a bailar, no sé, no sé, pop, raro, no tengo ni idea. Yo era una niña muy simpática, tenía muchas amiguitas y lo más bonito eran mis cachetes. Así, cachetoncita. ¿Qué tal esa camisa? Yo no me sabía, creo que no me sabía vestir de mucho. Esos colores, yak. Siguiente. Ay, aquí hay otra bailando. ¡Tarán! Aquí estamos en el 2000... No, mentira, 1999 todavía. En 1999 Laura seguía con su coca, con su capul, con su pelo oscurito y bailando como una loca. Como pueden ver, en mi cuarto tenía un afiche enorme de Britney Spears porque yo amaba a la princesa del pop y me creía como ella. Yo bailaba, trataba de imitarla. Me parecía fantástica y hoy en día me sigue pareciendo lo máximo. Amo Britney Spears y amo Backstreet Boys. Los amo. Son mi infancia totalmente. Dios. Siguientes dos foticos. Acá les voy a mostrar a mi familia. Aquí estoy con mi papá. Se llama Jairo. Mi mamá se llama Gina. Mi hermana que se llama Cami. Ahí falta mi otra hermana. Y yo todavía con mi capul. Éramos una familia muy hermosa. Éramos felices. Pero bueno, la vida es así. Hoy en día mis papás no están casados, pero los amo con todo mi corazón. Miren acá, mi Cami era monísima. Yo no entiendo por qué yo no salí con el pelo de mi hermana. Pelí teñida. Yo era más peli cafecita. Y acá, en esta foto, sí estamos completos. Acá están mis dos hermanas. Yo con una pinta terrible. Yo no sé quién me vestía. Hola mamá, ¿cómo vas? Tenía una pinta terrible en esa foto y Camisa estaba bien vestida. Dios mío. Y otra vez con mi capul. Yo no superaba la capul. Y otra vez con mi hermana María Paula, Camila, Gina y Jairo. Una familia muy feliz. Siguiente. Esta foto me da un poco de pena mostrarla porque eran en mis intentos de ser modelo y de modelar y de posar frente a una cámara. Estas fotos me las tomó una muy amiga de mi mamá en el centro de Bogotá. Y yo no sé quién carajos me maquilló y me peinó, pero es terrible. Y estas son mis primeras foticos de modelaje. No tenía ni idea cómo poner la cara. No tenía ni idea cómo poner la boca ni los ojos, algo así prácticamente. Pero es una foto que quería compartirles porque desde chiquitica a mí me encantaba posar. Y esta era como la primera vez que posaba como profesionalmente. Y bueno, el resultado es bastante gracioso. Es tristoso. ¿Y qué tal la capulita de acá? Parezco Alf. ¿Ustedes acuerdan de Alf? Con su... Y así, con cara de... Con cara de pedo. Como oliendo un pedo. Así. Siguiente. Aquí hay otra del modelaje. Esta foto me la tomó mi prima. Ella ahorita es fotógrafa de Vogue Latinoamérica. Ella vive en México. Y su primera modelo fui yo. Nos fuimos a la finca de ella y me tomó esta fotito. Esta foto está un poquito mejor. Ahí ya me la creía más posada y todo. Así. Ella misma me vistió. Me puso un vestido blanco con un guante blanco. No tengo ni idea por qué. Pero ese fue el styling. Me parece chévere. Y la quería compartir con ustedes. Bueno, esta foto que la pueden ver ahí digitalmente en sus pantallas. Es con mi gran amiga Juanita Arias. Ella se graduó conmigo en el colegio. Estudiamos las 12 en el colegio andino. En esa foto que están viendo tenemos yo creo que por ahí unos 18 años. Eso fue en el último año de colegio y estábamos bailando. Me acuerdo que esa era la fiesta de despedida de todas las personas que se iban a graduar. Y ahí yo como raro tratando de bailar chévere. Y obviamente no podemos comparar a Juana con sus movimientos espectaculares y pélvicos con los míos. Pero fue una época muy chévere. Recuerdo que en el colegio me reí demasiado con todas mis amigas. Pasamos delicioso. Fue en esa época que yo hice un cambio totalmente de look. Aprendí a comer mejor, aprendí a hacer ejercicio. Me quería ver diferente. Me quería ver más, no sé, con más estilo. Como una nueva faceta mía. Entonces esta foto me recuerda a una etapa muy linda que viví en mi vida. El colegio que hoy en día añoro demasiado. Pasé muy feliz en esa época. Y bueno, tuve un cambio de look completo. Vamos a la siguiente foto. Ah, bueno, les voy a mostrar también la foto del prom. Quiero que vean mi vestido azul. Era un vestido azul largo, strapless. Así me gradué yo. Y en esa época mi novio era Santi. Santi fue mi primer novio. Y me acompañó claramente, muy elegante, a mi prom. Me acuerdo que esa noche lloré como una loca dentro del carro. Porque me había graduado del colegio. Así atacaba llorando y Santiago, por favor, no llores más. Celebremos que te estás graduando. Y yo, no. No me quiero graduar del colegio. Así, loca. Loca porque me daba mucho miedo entrar a la universidad. La verdad tenía mucho susto de ese cambio tan repentino. De dejar a todos tus amigos de la vida y cambiar a la universidad. Eso me daba muchísimo miedo. Y me acuerdo que ese vestido azul lo dejé empapado de mis lágrimas esa noche. Pero bueno, fui muy feliz. Siguiente. Esta foto que ven en sus pantallas es con mi mejor amiga actual, Nati Cadena. Nati la conocí en la universidad. Gracias a Dios llegué a la universidad porque fue que encontré a Nati. Ella, desde entonces, hicimos un click, hicimos un bonding demasiado fuerte. Ella, yo le digo, mi friendy, friendy linda. Ella es mi amiga del alma, de la vida. Me ha acompañado en los momentos más difíciles, en mis alegrías. Y bueno, esta foto fue en Halloween, hace ya como siete años, yo creo. A ella le gusta darme besitos. Entonces, ahí ella me está dando un beso en el cachete. Te adoro, mi friendy linda. Tenía que mostrar hoy a mí esta foto. Y bueno, última foto. Porque ya hicimos las 15 fotos. La más hermosa e importante foto de mi vida. Aquí estoy con mi albarito, al lado de la Torre Eiffel. En uno de los viajes más espectaculares de mi vida, que más recuerdo. Con mucho amor. Fue en este viaje que me propuso matrimonio. Ahí llevábamos un año de ser novios. Quería mostrarles esta fotito, compartírselas, porque es una de mis favoritas. Bueno, y este fue un pequeño recorrido de mi vida, cronológicamente. La verdad es que me puse un poquito... Me puse un poquito melancólica, nostálgica con todas estas fotos que estoy viendo. Porque, oigan, la vida se pasa tan rápido. Chicos y chicas, moraleja aquí, enseñanza en el video. Es que disfruten cada momento que vayan a vivir junto a sus familias, junto a sus amigos. Traten de tomar todas las fotos del mundo de cada momento para que ustedes puedan tener recuerditos de todo lo que vayan a vivir. Y qué rico haberlo compartido con todos ustedes. Todos estos... Todas estas... Todas estas memorias... No, mentira. Todas estas memorias me acompañan toda la vida. Hace dos días me estaba graduando del colegio y hoy en día ya me casé. Hoy en día ya soy una señora. Me da duro cómo pasar rápido el tiempo. Y bueno, este fue el hashtag de las 15 fotos. Espero que lo hayan disfrutado, chicos y chicas. Los adoro con todo mi corazón. Mándenme más comentarios. Pónganle like a este video. ¿Qué más quisieran ver? Mándenme con el hashtag tag de las 15 fotos. Sus foticos también de cuando eran chiquitos. Coméntenme. Que también quiero saber mucho de ustedes. Los quiero mucho. Acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube. Suscríbanse ya mismo para seguir súper conectados. Los quiero muchísimo a todos. Nos vemos en el próximo video en mi canal de YouTube. Los amo. ¡Mua! Like, 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 like.